Soy el padre Noroís Sabéis que eso estoy grabando, ¿verdad? No, adiós Eso no saldrá Joder, ahora sí que se nota lo blanca que estoy Contigo al lado Perdón ¿Tambres que estás morena? No, pero tienes color en la cara como las personas normales Luego estoy yo Bueno, y que le deis muchos likes Adiós ¡Hola, múnicas! Bienvenidas al canal Un Día Más Hoy os traigo un vídeo muy especial porque me lo habíais pedido una barbaridad No sé cuántas veces me hicisteis la pregunta de cómo cubrir una ojera Y tiré de contactos y cuando digo contactos digo familia y cuando digo familia digo tías Ya la he maquillado como podéis ver, le he hecho un look de ojos, le he maquillado el rostro Y lo único que le queda por maquillar son las ojeras Tampoco es que ya tenga una ojera excesivamente pigmentada ni mucho menos Pero sí que podemos ayudarnos porque tiene un poquito de ojera especialmente en la parte interior Lo que ya va estando más cerca del tabique nasal Pues es del tabique no, del puente Bueno, da igual Más cerca de lo que viene siendo el centro de la cara Entonces vamos a intentar camuflárselas un poquito Y os voy a enseñar cómo corregir una ojera un poquito más marcada Pero sin caer en tener una ojera pesada o una ojera que se vea excesivamente maquillada Y que al final reseca, marca líneas de expresión Y eso es algo que no queremos El primer consejo que os voy a dar a la hora de camuflar vuestras ojeras Y de maquillar vuestras ojeras Empieza antes de aplicar el maquillaje como tal Y es preparar la piel Igual que os lo digo siempre, antes de maquillarnos Tenemos que preparar la piel Así que lo primero es aplicar un buen contorno de ojos Me gusta porque tiene un montón de ingredientes naturales Pero no es demasiado untuoso, no es demasiado pesado Y ese es el segundo consejo que os doy Y es que cuando vayamos a preparar la zona de la ojera Y necesitemos aplicar una crema para hidratar Sobre todo la zona esta que es donde más líneas de expresión solemos tener No utilicemos un contorno demasiado aceitoso, demasiado untuoso A no ser que tengamos la ojera hiper seca Muy seca ¿Por qué? Porque cuanto más aceitoso, más untuoso sea la crema que pongamos Más posibilidades hay de que el corrector que pongamos encima Se mueva, haga pliegues Y al final nos marque más las líneas de expresión El orden adecuado para hacer esto en una rutina normal de maquillaje Sería este el primer paso Así que con la piel totalmente desnuda Lo primero que aplicamos son nuestras cremas Nuestra hidratante facial Y nuestro contorno de ojos Tercer consejo A la hora de camuflar tus ojeras Cuando estés aplicando tu base de maquillaje No apliques base de maquillaje en la zona de la ojera No es porque no te vaya a ayudar a camuflar Evidentemente la base de maquillaje siempre te va a ayudar a camuflar Pero cuanto más producto vayas aplicando en la zona de la ojera Al final más producto tienes en total Y por lo tanto más probabilidades de que la zona se vea pesada Y como no es lo que queremos Que lo que queremos es precisamente todo lo contrario Evitamos poner producto que al fin y al cabo no nos va a ayudar en nada Como por ejemplo es la base de maquillaje Cuarto consejo Ahora que ya nos vamos a poner con los productos de maquillaje como tal Es utilizar capas finas de producto No ir a lo bestia y poner 20.000 kilos de corrector en la ojera Porque eso al final también va a ayudar a que la ojera se vea pesada Vamos al quinto paso que es ya la corrección del color como tal Que es lo que habéis visto un millón de veces en internet Especialmente si rondáis por los mundos de Instagram Son muy aficionados a esto Y es estos correctores de colores que utiliza la gente ¿Para qué sirve? Según la teoría del color Un color es cancelado o camuflado por su color opuesto o contrario Es decir, si vemos por ejemplo la rueda del color Veremos por ejemplo el rojo ¿Cuál es el color que queda opuesto al rojo? El verde Por eso cuando tenemos una rojez, un granito O rojeces aquí alrededor de la nariz Utilizamos un corrector verde para eliminar ese verde Camuflarlo La misma teoría sirve también para las ojeras Normalmente ¿Qué color suelen adquirir las ojeras? Siempre tienen un cierto tinte azulón o morado Si miráis en la rueda de color ¿Cuál es el tono opuesto al azul y al morado? El naranja o el salmón Por lo tanto los correctores de color salmón, melocotón, naranjita Van a cancelar las ojeras marcadas ¿Cómo saber si necesitáis un color más naranja o un color más salmón? Depende de la oscuridad de vuestra piel Cuanto más oscura sea vuestra piel, más naranja Y cuanto más clara, más salmón Voy a utilizar esta rueda de correctores de Criolan Y voy a utilizar el corrector central Que no es tan naranja como este Sino más asalmonado Sinceramente, sexto consejo Os recomiendo utilizar los dedos ¿Por qué trabajar con el dedo en vez de con una brocha o con un pincel? Pues porque volvemos al tema de las capas finas de color Si aplicamos con un pincel El grosor de la capa va a ser superior Si aplicamos con el dedo La temperatura de nuestro dedo va fundiendo el producto Y abarcamos más cantidad de piel Más superficie en la piel Con menor cantidad de producto Con lo cual la capa que resulta es mucho más fina Y esto resulta, como ya hemos dicho En que no sea demasiado evidente Que llevamos la ojera maquillada El sexto paso será aplicar un corrector Prácticamente del mismo color que la base de maquillaje ¿Cómo queda el mismo color? Si siempre utilizo uno más claro Siempre os digo que utilicéis uno más claro Bien, eso es para iluminar la ojera Pero ahora mismo lo que queremos no es iluminar Sino corregir Otra vez, volvemos al principio de las capas finas Nada de poner muchísimo corrector Y después intentar eliminarlo O intentar difuminarlo Para que parezca que hay poco Mejor empezar poniendo Poquito Tened en cuenta que en este caso El consejo de utilizar el dedo Es lo que hace que ponga menos cantidad de corrector Pero si al final vosotros escojáis utilizar una esponja Sí que tendréis que poner un poquito más Porque al fin y al cabo La esponja también absorbe producto Y ese es producto que perdéis ¿Veis la diferencia entre una ojera y otra? Se ha camuflado totalmente el color morado De la ojera Y no se ve una diferencia exagerada Entre el tono de su piel De su base de maquillaje Y el tono de la zona de la ojera Lo que es la ojera como tal Ya está totalmente corregida ¿Veis que ahora mismo el color ese morado azulón Que se veía bajo sus ojos Ha desaparecido por completo? Ahora vamos a intentar Camuflar un poquito Las bolsas Bueno, vamos a ver Para empezar Los milagros en el maquillaje no existen Se puede ayudar Se puede disimular Pero nunca vamos a conseguir Eliminar por completo El efecto de una bolsa bajo los ojos Pero sí que existe un truco muy simple Que se basa en los mismos conceptos del contorno Lo típico que hacemos en la mejilla Pues exactamente lo mismo Pero con las bolsas de ojos Luces y sombras Todo lo que iluminemos Va a hacer que a nuestros ojos visualmente Pensemos que está más hacia adelante Y todo lo que contorneemos Es decir, con colores oscuros A nuestros ojos va a parecer que queda más atrás Así que vamos a jugar con eso Para camuflar los volúmenes Pensad por un momento Una bolsa de ojos ¿Cómo se ve? Más voluminosa Es decir, más clara Y por lo tanto Lo que queda debajo La sombra que queda debajo de esa bolsa ¿Cómo se vería? Más oscura Por el simple hecho de que Esa bolsa crea una pequeña sombra Bajo ella misma ¿Cómo cambiamos las tornas entonces? Pues utilizando un corrector Más claro Ligeramente más claro Que este corrector Que hemos utilizado ahora Para que esa zona Que queda en sombra Visualmente La adelantemos Y parezca Que está al mismo nivel Que la bolsa Ella apenas tiene bolsas Pero cuando está cansada Pues es normal A todos nos salen bolsas en los ojos Entonces Lo que voy a hacer Es aplicar Como siempre Una fina capa De corrector En la zona que queda debajo Que por lo tanto Se ve una especie De pequeña sombra Y ahora Es extremadamente importante Que cuando difuminemos Estos pequeños puntos No los llevemos a todas partes Sino que se queden donde están Por eso ahora Sí que voy a utilizar Un pincel En vez de mis dedos Porque el pincel Me permite tener Más precisión A la hora de difuminar Si tenéis las bolsas Muy prominentes Evidentemente Esto no va a ser mágico Pero os puede echar un cable Y ahora ya solo queda Sellar Lo que acabamos de hacer Porque después de trabajar tanto Pues oye Como que apetece sellarlo Para que no se mueva Ahora bien Ella tiene la piel seca No le hace falta Echar una cantidad De polvo impresionante Sobre el maquillaje Porque lo que va a hacer Es que la ojera Se vea reseca Pesada Y como una pasta En los ojos Y precisamente es de eso De lo que estamos oyendo Durante todo el vídeo Y este es el último truco De este vídeo Y es como sellar Una ojera Sin que se vea Excesivamente pesada Vamos a pasar del baking Vamos a pasar de las brochas Y nos vamos a quedar Con la esponja humedecida Y la cantidad de polvo Que necesitamos realmente Para sellar la ojera Es mínima No hace falta mucho Mirad la cantidad de polvo Que he cogido Muy poquito Antes de sellar Es bueno hacer un pequeño repaso Con el dedo Para eliminar cualquier Posible pliegue Que se haya ido formando Mientras Íbamos cogiendo el polvo Mientras ya estaba hablando En este caso Y una vez que hemos hecho esto Damos pequeños golpes Más que golpes Toquecitos Con la esponja Para integrar el polvo Con el corrector Y con la piel Y que no se vea La ojera pesada Pero consigamos Que se selle Que no se mueva Y que nos dure intacta Horas y horas y horas Y ese es el último consejo Que tengo para vosotras Hoy son unos cuantos pasos Unos cuantos trucos Que podemos utilizar Para corregir Y camuflar una ojera Y de paso Unas bolsas Debajo de los ojos Espero que os haya gustado mucho Muchísimas gracias a Prado Por hacernos de modelo hoy Y vencer ahí Los temores De salir en el internet Muchas gracias Espero que os haya gustado Si ha sido así No dudéis por favor En darle me gusta Suscribíos Si no lo habéis hecho Y dadle Oye compartir Compartir es amar Ya sabéis lo que se dice Y no dudéis También por supuesto En dejarme en los comentarios Que tipo de tutoriales Así de este estilo Un poquito más Intensos Queréis que os haga Un besazo muy grande Nos vemos en el próximo Bye Me he firmado ahí también Pero digo no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!